El día de hoy en la sede del nuevo auditorio de la AMSAFE Provincial, en la ciudad de Santa Fe, estuvo disertando Patricia Redondo, un auditorio que estuvo colmado, recordamos que son 250 personas que pueden ingresar al nuevo auditorio de la AMSAFE, en una disertación que tenía como título Hacer Escuela Hoy, debates, deudas y desafíos mirando el porvenir. Compañeras y compañeros delegados gremiales de toda la provincia estuvieron desarrollando esta disertación, con un gran debate posterior y muchísimas preguntas, hacer una actividad que duró más de lo previsto en función de la gran participación de las compañeras y compañeras que pudieron asistir a esta actividad gremial. Tuvimos 5 de junio, tuvimos la presencia de Patricia Redondo, que es una educadora de nivel inicial, maestra rural, también investigadora, una compañera que siempre estuvo en contacto con nuestro gremio y con los demás gremios de la CETERA. Empezó planteando un debate, viendo las implicancias que tiene la sanción de la Ley de Educación Nacional, que ya tiene unos años, la 26.206, como esa ley se ve traducida en políticas públicas y en políticas educativas que aseguren el derecho a niñas, niños y jóvenes a educarse, viendo justamente esa dimensión de la educación como derecho y no como mercancía, como se veía en la ley federal. Y bueno, fue muy rico el debate a partir de algunas apreciaciones de Patricia acerca de la necesidad de plantear una nueva escuela, una escuela más flexible en los tiempos y en los espacios para educar, una escuela que apunte al deseo de aprender de los niños, una escuela en donde se privilegie ese vínculo pedagógico tan importante y, bueno, una escuela democrática. AMSAFE provincial estuvo presente en la jornada de lanzamiento del seminario que se desarrolla en el concurso de ascenso a cargos de supervisión. En el marco de este concurso de ascenso a cargos de supervisión, AMSAFE ha solicitado la incorporación de otras sedes a los ciclos de formación, fundamentalmente para las regiones más alejadas. También se ha solicitado que las licencias de los compañeros que participan en este concurso de ascenso se contemplen todos los cargos de desempeño de los aspirantes y la extensión en el horario de la sala web que está habilitada entre las 8 y 16 horas. Se desarrolló este 3 y 4 de junio en la sede de AMSAFE provincial el Encuentro Regional sobre Erradicación de Trabajo Infantil que lleva a cabo la setera en todo el territorio nacional. En este caso fue la región del noreste, que incluyó a las provincias de Chaco, Corriente, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Durante estas dos jornadas se trabajó en torno a los avances en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, legislación, campañas comunicacionales sobre el tema, políticas públicas y otras temáticas. En el marco del tercer encuentro Historia de Chicos hablamos con Rodrigo Alonso, secretario adjunto de AMSAFE La Capital y nos enteramos de esta propuesta que realmente fue todo un éxito y que esperamos poder compartir con el resto de la provincia. Historia de Chicos es un proyecto pedagógico organizado por AMSAFE La Capital El objetivo que tenemos es trabajar de manera interdisciplinaria sobre canciones de un cantautor en esta oportunidad de Peteco Carabajal. Hubo 2.000 alumnos de 40 escuelas de nuestro departamento que estuvieron trabajando durante dos meses junto a sus docentes sobre el cancionero de Peteco Carabajal y finalizó este proyecto pedagógico con un encuentro un encuentro que fue multitudinario porque han participado los 2.000 alumnos de estas 40 escuelas, los 100 trabajadores de la educación en donde han cantado y bailado junto con Peteco Carabajal. Para nosotros ha sido un momento de suma felicidad felicidad que expresaron los alumnos, que expresaron los docentes y por supuesto también que expresamos los compañeros de AMSAFE La Capital porque estamos convencidos que el AMSAFE debe pelear por el salario, debe pelear por la estabilidad, debe pelear como lo está haciendo por las condiciones de trabajo, pero también debe brindar la posibilidad de implementar proyectos pedagógicos que sean significativos. Estamos convencidos que cuando se aplican este tipo de proyectos lo que se está haciendo es mejorar la escuela pública. La mayoría de los exámenes de ustedes han estado muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!